La final de la Champions es mucho más que un partido, es simplemente inolvidable. Nos colamos en las entrañas de Wembley donde ya esperaba el escenario para Lenny Kravitz y al que coronaría al campeón de esta noche. Un momento, estamos frente a la orejona. ¿Cómo pasó eso? Si los sueños se cumplen, por favor no me despierten. Aquí está la cancha de Wembley donde en unas horas se jugará la final de la Champions entre Real Madrid, Borussia Dortmund. Una final que además marcará el fin de una era para la Champions League. Porque recordemos que a partir de la próxima temporada cambia el formato por completo. Pasan de 32 a 36 equipos, se organiza una tabla general, juegan 8 partidos. Pero bueno, es la última final de la Champions tal y como la conocemos. Una muralla amarilla de aficionados del Borussia Dortmund parecía apoderarse de la capital británica. Cantaron, brincaron y contagiaron su energía que de verdad es impresionante. La Champions es tan especial que no basta un solo intruso, sino que puede haber dos o hasta tres que logren sacar el SIU de una tribuna a todo pulmón. Es parte del trabajo. Llegamos al medio tiempo, ha sido muy emocionante. Lenny Kravitz se me garrifó, me sorprendió y para bien he de decirlo. Creo que ha sido de los shows de apertura que más me han gustado. Y bueno, después de ello, 45 minutos, tenemos que el Borussia Dortmund atender a decirlo al mundo. No solamente al Borussia Dortmund, a todo el mundo. Las oportunidades que han tenido, eso se ha sido de... Se iluminó con las bengalas alemanas. Sin saberlo, esas bengalas terminarían siendo la luz que guió al Real Madrid al triunfo. Y es que este Madrid sabe sufrir. Pero cuando el Dortmund tuvo que sufrir, se rompió. Y la energía de la muralla amarilla se diluyó por completo. Al final, los que cantaron, bailaron y brincaron, fueron jugadores y aficionados del equipo merengue. Y es que hasta Dios, parece que le va al Madrid. Padre, ¿con quién va? Con Dios. Con Dios. Y con el Real Madrid. ¿Qué se siente ver a tu equipo ganar una Champions? En especial, hemos venido desde Madrid. Una palita, la verdad. Y bueno, es que no se puede explicar. No tengo palabras. Hemos sufrido mucho. Nunca he sufrido tanto, yo creo. No conocemos la derrota todavía. Siempre ganamos. Es el Real Madrid, nunca le puede estar por muerto. Y ellos se han perdonado y eso no se puede hacer. Entonces, yo siempre he confiado. Pero esto ha sido demasiado especial. Padres nuevos, etapa nueva, nuevo verdadero. Seguimos estando aquí. De nada. Si antes del juego nos encontramos con figuras como Cissé, Roberto Martínez y hasta Fabrizio Romano, sobra decir que en la final de la Champions hay de VIPs a VIPs. Y al final, pudimos ver a JC celebrando la 15 con Courtois o Vinny Jr. La Champions es tan mágica que, quién sabe cómo, en un abrir y cerrar de ojos, terminas con los familiares de los jugadores del Madrid para la fiesta. Y no me pregunten cómo, pero acabé con el festejo de los familiares de los jugadores del Real Madrid. Es que el hermano de Dino, el hermano de Julio. Pero a esa fiesta mejor no nos colamos. Se terminó la temporada de Champions. Una final en la que, para variar, el Madrid se presentó, jugó y conquistó. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos el próximo año en la final de Múnich.